¿Eso dijeron? Si, ya han dicho eso, así que confirmado que hasta el próximo año no tiene QT De mierda estoy, ya se van a hacer Así que a partir de ahora me imagino que todo lo que quieras va a ser para mejorar el post Osea, salas, la sala de radio, la sala de no se que me imagino que será para que te hagas tus trucas al fin Al estilo yo que sé, de que te plantas con unas plantas, después machacas, las llevas donde las que rinquilla de tabaco y las rellenas, los alpones vacíos Guau, mira la de estas, que bueno Si, vamos a ver cuando lanzan la habitación de las radios, ya abrieron un montón de otras habitaciones Abrieron... Abrieron varias en realidad Abrieron varias en realidad Abrieron? Abrieron varias en realidad Abrieron en realidad Abrieron kirk ! Abrieron, shorting ofsing stage in Fucking Confer Dale, ponlo a agarrar esto Verdad, te lo cerrado Cerraron uno de los baños de abajo ¿Y tú qué dirías? ¿Salt, maricota y fresa o fruta del dragón? Fruta del dragón, siempre Pero la fruta del dragón vueltos no la cultiváis por allí, ¿no? En Chile, o sea, es de importación Jamás la probé Pero se llama fruta del dragón, boludo ¿Cómo vas a comparar un albaricoque con fruta del dragón? Nada, ni cagando Sí, albaricoque sí fresa, fruta del dragón Más potente, ¿no? Te quita 80% de testosterona comer albaricoque teniendo la opción de la fruta del dragón Que te da más 50% de testosterona O sea, del panel o cobre, ¿no? Oye, mientras tanto a tu directo, mientras que termino de echar mis malos humos Mis malos humos Que escucha alguien por acá, boludo Dice que hay alguien porque está esta cosa acá Abierta Abierta Yo todavía pillé unos por la espalda Yo creo que están adentro Yo creo que ya saltaron adentro Uhhh, le hicieron mierda No, no le hicieron mierda Está arrestado todavía Sí, está ahí Ya no Ya puedes comprar esas, mira, ¿no? Sí Mirá cómo me van a matar a cada vuelta ¡Cunchiñor! Yo creo que... Yo creo que te voy a dar pasta Uno menos y abajo ¿No está el otro? No sé, no me importa si me maté a uno Y estaba en single shot, no era lo que quería Jajajaja A ver, ¿qué dejaste? Y una mierda dejaste Tienes pólvora, ve ahí, ¿no? Sí En el suelo Sí, sí Estoy sacándome cosas que me sirvan ¿Qué tenés acá? Está lleno, venga Mirá, venga Dame eso Eso es caro No, eso no, boludo Está medio la cosa, me parece que le voy a sacar el ojo izquierdo ¿Qué te robaste? ¡Wey! Bueno, mirá ¿Qué te voy a decir? Hermano, pues ya tengo esta mochila Jajajaja Sale más barato hacer esto A vender A ver Oh Acá hay algo A vender, a vender Que el mundo se va a caer ¿Qué te dije? ¿Ningún daño escondido por ahí? Puede que no Puta, me parió Soy ahí Dale, boludo, no es momento de ponerse a jugar ahora Quieto Muy bien Yo creo que la gente lo hace desde la otra vez, desde esa mesa No sé por qué Debe ser más cómodo a lo mejor Sí, no sé Esa cara Ya, no me interesa nada de eso en realidad Me interesa salir de acá, vio Si es que se pudiera Sería ideal No sé No sé, yo empecé haciéndolo de esta quina Voy a seguir haciéndolo de esta quina No te mates Trajiste una jeringa No tengo jeringas Bueno Salgamos de acá Debe saliendo si quieres No, voy a Para que necesite una jeringa, boludo Y se pija Caí tres pisos derecho para abajo No dijeron que habían arreglado los choques con las puertas Por cierto La extracción de tarjeta naranja ahora tiene cofre ¿Tiene qué? Tiene una especie de baú o cofre Una caja que han puesto por lo menos A la extracción Y por lo menos Al que vi extrayendo Aparecía con dos cargadores de tambor Eso quiero Yo todavía no puedo encontrar Ah, no, son terremotivos los cargadores ¡Ay, la puta madre! Que me disparan atrás A mí no ¿A quién le disparan? Ah, sí, a mí ¿Por qué ese muchacho está apuntando para el otro lado? No lo sé Fue el auto Ah, por eso ¡No, boludo, no! En serio ¿Y ni siquiera me va a apuntar el hijo de puta? ¿Así me va a despreciar? Tiene tarjeta Tiene tarjeta Sí, por eso no le interesó Ni siquiera lo que le dispara Es que te parió, boludo No me faltes al respeto, sí Ni siquiera lo que le dispara, bueno Bueno, entonces Toma, dame eso Dame eso Y me voy ¿Qué lleva? ¿Dos mochiles? Sí, una en la espalda Y una en la manopla Me gusta más lutear de cadáveres humanos que de las cajitas Es bastante Ah, ¿en serio? Hombre, si lo tienes que intentar exactamente, del cadáver exactamente, solo tienes que agarrar una mochila De las cajitas entre que abres con mochila y al final adelantando la posición Y alguien ya se tomó el trabajo de elegir cosas que más o menos valen la pena Son otros criterios, pero, eh, puede funcionar Bueno, hay gente que son los médicos para sobrevivir con todo lo que encuentran No, 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 no Yo me adapto Dale, estoy saliendo 150 metros Ah, tranquilo, que tengo que limpiar los pantalones lentos Porque, antes estaba jugando Achar el panel Me dejé pasar los audios Mmm, está cerrado esto No, eso está abierto No, eso está abierto ¿Muerto? Todo muerto, vámonos Pero no, no, no entiendo a ese tipo Porque me vio dispararle Capaz pensó que yo era un patraña Es la única forma que me cuadra Porque si te dispara un humano, te va a ir a buscar Por lo menos, deféndete un poco Pero un patraña nos lleva al silenciador A ver que hayan... Pero... Sí, no, no No me cuadra nada lo que hizo ese muchacho Lo quería justificar, pero no, no pude No, no, no puedes justificar, ¿no? Bueno, 3 Ghost en este ratito A ver, ¿cuál fue el más lejos? 59... no, no, 46 51 Una mierda Acabo de aparecer Acabo de aparecer Ok Toma, llévate eso Ah, no Toma, cógete... Déjame tus carcadores aquí ¿Qué tal? ¿Estás tirando todo al piso, boludo? Sí Ok, tú esa manchita Uh... ¿Carcadores? No importa, ahí agarro uno de estos Agarra... Ya, dos Ya está Sacamos esto del medio Acomodamos la mira Cuarito para atrás Full auto ¿Dónde mierda estamos? En la antena Bueno, mira lo que es esa locura... Ah, y ahí va el otro cobozo Sí... Por cierto, yo tenía un láser ¿Por qué no ha aparecido el láser? Anten... eh... ¿Alguien ya está disparando? Sí, muy cerca del faro Capaz que desde el faro disparan para abajo Voy a avanzar un poquito más Sí, están disparando... Hay alguien en el faro Hay alguien en el faro No... En las carpas, en las carpas Ah, ¿vos lo viste? Acabo de ver a alguien Por lo menos un movimiento por ahí Ok, a mí me dispararon desde las carpas Voy a las carpas Mato eso Y después te cubro la retaguardia ahí Para cuando salgas del faro Hacerle la guardia mientras el faro Voy a entrar acá Ahí sale, sale Ahí sale, sale ¿Se ha matado? No, pero casi ¿Lo mataste? No ¿Vos es el que está corriendo para abajo? Sí, yo soy el que corre El otro me está disparando Me cubrió con un árbol Estaban en las escaleras Al inicio de las escaleras Sí, me parece que lo vi Sí A ver si te va a buscar o no ¿Qué diablos está haciendo? Acúrate mientras Necesito saber dónde estás ¿Puedes decir? Estoy en un árbol En frente del faro Dirección Sureste O sea Por donde hemos venido Antes de llegar el faro Voy a salir del árbol Levanto mano izquierda Para que sepas quién soy Ok, tranquilo Pero necesito... parece que este hijo de puta se fue por algún rincón Ahí está, ahí te vi Ahí te vi ¿Me ves? Tú eres el de abajo, ¿no? Sí, 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 sí De haber seguido por el rincón, voy a ir por la izquierda a ver si... Si no se fue por ahí abajo No sé por qué el tío me da que se ha metido de dentro y está esperando a que entremos por las ventanas ¿Dispareces tú? No No, no Eh, están disparados, me... Ah, mierda, lo tengo en la espalda, lo tengo en la espalda Eh, la colina de arriba, detrás del faro ¿Te mató? Me voy a meter dentro del faro Ah, no, no te mató, te vi, te vi entrar, te vi entrar, dale Estoy dentro de la puerta Te vi, te vi, te vi entrar Pégate la otra jeringa Él está para el oeste del faro, para el lado del río Eh, ¿por dónde salimos? ¿Eres tú el que está ahí? ¿Abajo de la puerta? Sí, 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 sí Vale Detrás mía, detrás del faro, en la colina de arriba Ok Voy un poco más por la izquierda Bien, bien por la izquierda, a ver si... Está ahí, le he visto Escóndete, escóndete, escóndete Vale Lo estoy rodeando No me vio Se cruzó dentro de la piedra Ahí lo vi Murió Y me alcanzó a pegar el hijo de puta A mí también Tiene chaleco Uff, ¿qué tenía? ¿Esa ordinaria es? Nada ¿Tenía láser, pero esto? Nada Me contento con saber que T-2-1 Badjet murió Rest in peace ¿Y estas balas de qué eran? Nada, de esta ordinaria es Bueno, eso Tenemos la primera salida Creo que es la de la playa Vamos Vamos Jejejeje Yo prefiero ni pensar Cómo arriesgamos lo que tenemos en la mochila Jejejeje Menos con eso al pionero Pero bueno Vale, más de perdiendo, ¿no? Voy por el campamento Quiero asegurarme de que no venga nadie por acá El patrañas del búnker está ahí todavía Voy a mirar desde acá lejos las carpas nuevas Si no, cruzamos el túnel y nos fuimos ¿Te parece? Ok, yo estoy vigilando la salida No veo nadie, está todo cerrado Voy para el túnel Y esa plata que me pasaste Uh, en el edificio Yo no fui Ok Esa plata que me pasaste la meto directo en la bóveda Si, en la bóveda En el depositar dinero Ok No sé dónde estás Pero se están agarrando cuetazos Enfrente del edificio principal Yo creo Que alguien está saliendo del De la pizalud O alguien quiso entrar a la pizalud Vale, yo estoy cerca del túnel La entrada pero por la parte izquierda Mirando exactamente la casa Ok, yo estoy dentro del túnel Estoy saliendo del túnel ahora Qué ganas que tengo de ir a ver quién estaba disparando Ya, vámonos, vámonos Ahí está, ahí está Uh, se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Bueno, entonces no te creo que detenga mucho No, eso fue antes de Ahí está Así que filote estoy, filoteando Creo que hay filoteo Oh, ahí está saliendo uno Está saliendo uno ¿Dónde? Hay uno arriba Maté el de arriba Ahí cayó ¡Wiii! Y hay uno que está cambiando de piso Del piso alto al piso abajo Lo siento Tengo que hacerlo ¿Y no hay ámbito alguno en la esquina? ¿Puede ser? ¿O es la mochila? El de arriba dejó la mochila, sí Estoy en el laborito cuidando el piso de abajo Por lo menos dos minutitos acá Hasta que termine de lutear, sale, lo mato, no vamos Ni lo luteo, no importa Va con uno de arriba, del piso de arriba Está saltando, ahora mismo Bro, no lo veo, ahí lo vi Es más malo que yo ¡Oh! Y lo mataron ¿Fuiste vos? Sí Sos un hijo de puta, boludo Oye, ahora que tengo en vida Vuelos peruos ¿Ya? Eso era todo lo que quería hacer No lo quería lutear, quería matarlo Quería que muera ¿Ya está? ¿Ya está? Estoy feliz Yo pensaba que había alguno más Yo pensaba que había uno en el piso de abajo A ver A veces se ven de lejos, a veces no se ven muy de lejos Aquí no han entrado Ya, vámonos ¿No matamos a los patrón de derecha? Yo no maté a nadie todavía No, pero por eso te digo Si los matamos desde la ventaja, ¿cuándo los matamos desde ahí? No, entramos directo Entrando al edificio Entré al edificio Voy a llevar la jeringa Vale, el otro creo que está yendo hacia la puerta Porque uno no lo ha asomado de la ventana Pero el otro no lo ha asomado Nunca con la cabeza, pero no lo pudo disparar Ya, voy con vos Eucuncho, está ahí arriba Está ahí arriba Ah, eso es justo Ya está, ya no se asomó más No, sí, se volvió a asomar Ahora ya Ok, lo dispare, permiso Yo veo venir corriendo a alguien de por ahí y me escondo Lo espero Yo también A 131 metros era ese disparo ¿Ciento cuánto? 131, sí, cálculo del 44 Nice Tiro la cabeza porque es contacto Con razón, se ha costado a mí tan rápido El mío fueron, también era la cabeza, 121 Un poquito más adelante Más información, se ha costado a mí tan rápido